...Austino Carrera sobre la loma, pero allá va el batazo, entre dos, entre izquierda y central la pelota pica, y va del otro lado de la barda por parte de Jaret Serna. Se colgó de la esférica, Germán la baló al izquierdo, profundo, se tira por ella, y lo tiene Jaret Serna. El brazo entonces del guaymense prospecto de los Yankees de Nueva York, y amplio candidato novato del año, con ese salto se lo lleva. Sobre todo últimamente los títulos que le dio a Culiacán, aquí hizo un gran contacto Serna, profundo el jardín izquierdo, la pelota agarró vuelo, sigue, y se fue. 14 temporada, curva, rola, Lara no, Serna sí, se tiene que apurar, tremendo tiro y sacó en primera. ...Veloz Smith, qué buena jugada de parte del guaymense. Orredor por primera, lanzamiento, línea, ¡ah! ¡La traspera de Serna! La mejor de la noche, y cuidado. Y está en cuenta de 1 con 2, el lanzamiento y un batazo de Serna va hacia el jardín central. Allá va toda velocidad, Guinness, por la pelota lo bañó, y va hacia la pared. Morales, a otra apertura, línea, al primer picheo la meta entre dos, y esto va a ser nuestra base. Corre a toda velocidad, pasa por segunda, lo mandan a tercera, y el hombre va a llegar barrigo a la esquina caliente con triple. Primer picheo del juego. ...cando conseguir en esta ocasión una entrada sin carrera, y para atrás, con las maletas. ...Línea responde Serna contra su mano. Hacia el plato, y al primer picheo sale un rodado, el segunda base la tiene, va a hacer el tiro en el aire, y conseguir la jugada. ...Temporada apenas para .184, contacto, interesante la pelota, recoge Candela. ...Y Jaret Serna. ...Lanzamiento al plato, línea que parte el diamante. Estoy leyendo algo, aquí está. Cuando viene a batear Serna, eleva la bola por el lado izquierdo, la pelota para atrás. El jardinero también, se levanta, y está. Ha golpeado el dintel de la barda, el hombre va hacia la segunda. ...un poco más gastado de lo que... ...aquí viene el batazo, línea va de hit, y va a encontrar el callejón. ...en esa zona. Allá está el batazo de Angelerro, ¡qué bárbaro! La jugada del prospecto de los Yankees, de Jaret Serna. ¡Qué bárbaro, Dr. López! Es un jugadón, primero que nada, la capacidad, la potencia en las piernas, se dan para el lance. Y luego la forma como se incorpora, y todavía mete un tiro preciso y con fuerza al inicial. Es un jugadón, lo hace ver facilísimo este muchacho, que habla de las tremendas condiciones que tiene. Por tercera hora. El batazo y la pelota va hacia el jardín central de Hick también para Serna. Varias campañas entonces, es que dejan de calificar como novato. Un lineal al campo corto. Hacia el frente y de cabeza, volando en el campo corto del Panamericano. Cerradas de la semana. Pausa y volvemos. Cinco entradas han tirado Solano. Cuatro y media se han jugado aquí. Y Carrión al primer envío, saca la línea, se lanza por ella, Jaret Serna. ¡Qué jugadón del intermediario de los Charros de Jalisco! ¡Qué jugadón del intermediario de los Charros de Jalisco!